¿Por qué debe ser reconocida la voz local? A nivel, en las esferas internacionales como a nivel local, siempre hablan por nosotros, siempre hablan por los pueblos indígenas y por las comunidades forestales. Cuando aún estas personas no cuentan con esa experiencia, no cuentan con esa vivencia, no tienen esa relación explícita que hay con el bosque, ¿Por qué es importante defender la tierra? ¿Por qué es importante defender el bosque? En este caso, la voz de los pueblos indígenas tiene que estar por delante, ya que es allí donde se centra ese verdadero sentimiento, esa verdadera vivencia que existe en nuestras comunidades, que existe en nuestro territorio, ya que contenemos todos los elementos fundamentales, tenemos esas prácticas culturales que deben adoptarse a nivel de todas las políticas y de la sociedad para poder generar un cambio y poder contribuir también a esa riqueza de los recursos naturales. Y que esta voz también tiene que ser permitida a que los pueblos indígenas tenemos esa capacidad de poder controlar, de poder manejar nuestros propios recursos de una manera, obviamente, equilibrada, equitativa con la madre tierra.